Un proyecto que desarrolla la Dirección de Inclusión y Militancia Social que tiene que ver con situarse en el punto del conflicto, es decir, en los barrios donde está la problemática del consumo de drogas, de Paco concretamente. Acá con un grupo de voluntarios, operadores, un equipo interdisciplinario, estamos recorriendo casa por casa, llevando información a las personas de dónde se puede recabar la ayuda y fundamentalmente el objetivo es captar, identificar a aquellos chicos o grupos que están en situación de consumo de drogas para generar una relación, una confianza que nos permita abordar esta problemática y plantearles la posibilidad de una asistencia, una recuperación para recuperar un proyecto de vida que es el objetivo que lleva adelante el Intendente Migueliza en relación a la juventud, sobre todo a la juventud que está afectada por la presencia nociva de lo que es el consumo del Paco. ¿Y en qué tipo de información se le está dando a los ciudadanos? Bueno, lo que hacemos nosotros es recabar datos, tomar contacto, de acuerdo a la situación ya sea personal o del grupo, porque hay grupos de jóvenes que están en una situación de riesgo de consumo, proponerles una política de contención y para el caso de que haya situaciones donde ya hay un abuso del consumo de la sustancia, proponerles un tratamiento para ver la posibilidad de recuperar a ese chico y recuperar a la familia también, porque el tema es también trabajar con la familia que tiene que acompañar el proceso de recuperación de esa persona. ¿Y en esta callejita se está deslizando entre barrios o se paralizan otros barrios también? No, tenemos como objetivo, según nos encomendó el Intendente Municipal, recorrer toda la ciudad de Salta. Es una ciudad enorme que ha crecido grandemente, por lo tanto vamos a tomar la zona sudeste como la primera experiencia trabajando en este territorio. Hoy estamos ya cubriendo 5 barrios, estamos en este momento del barrio siglo XXI, vamos a finalizar en Barrio Solidaridad y posteriormente, las semanas que vienen, vamos a completar el recorrido hasta cubrir todo lo que es la zona sudeste de la ciudad. Eso nos va a permitir tener también un relevamiento y datos respecto de cómo está la situación del consumo fundamentalmente en los sectores generacionales más jóvenes, o sea, niños y adolescentes para tener una política de contención y plantearles en muchos casos la recuperación de esos chicos. Bien, las personas de este barrio, ¿cómo han tomado esta callejita? Bueno, en principio tenemos que decir que muy positivamente, por ahí hay algunas situaciones de rechazo, tanto de jóvenes que están y que obviamente nos ven acercarnos y tienen una actitud evasiva, pero después en la charla que se va generando con estas personas, con los padres, van encontrando de alguna manera lo positivo de esta recorrida porque ellos plantean sus inquietudes, la problemática dentro del hogar o si por ahí tienen conocimiento de alguna familia que está en estado de riesgo, que tiene el problema por dentro, bueno, a través de este contacto nos permite conocer y llegar más fácilmente.